Pero mira, te tengo más información de que la oposición ahorita está que arde. El presidente volvió a hablar acerca después de tener ese fin de semana tan largo descansando allá en su rancho en Chiapas, Víctor, ahí cerquita ya de Tabasco. El presidente de la República habló sobre esas empresas que la oposición constantemente está diciendo que son chatarra. ¿Quién los entiende? Si decían que Iberdrola era de las compañías más limpias de este país, que las energías eran, pero de primera calidad. Oye, de la noche a la mañana resulta que ya no. Que ahora resulta que son chatarras contaminantes y viejas. Bueno, en su momento hace un año que estaba la reforma energética, Vitorio, que estaban con la cantaleta constante de que Iberdrola era la plus ultra, la que cuidaba el medio ambiente y que no sé qué. Pues ahora resulta que ya no, Vitorio. Digo, ¿cómo pasó el tiempo, Víctor? ¿Pasaron 50 años o qué pasó, hombre? Fíjate, Carlos, que muchas de esas infraestructuras que compró el gobierno de México a Iberdrola. Cinco años en operación, Carlos. Lo que pasa es que la oposición pretende de alguna manera hacer ver que el presidente se equivocó, que gastó de más, que tiró el dinero, que toda esa infraestructura no lo valía. Pero no es más que la misma estrategia, el gobierno federal está abriendo brechas, abriendo camino, está abriendo la posibilidad de un verdadero crecimiento y un desarrollo para el pueblo de México. Pero la oposición sabemos que ellos no van en busca de ese tipo de situaciones, Carlos. Es decir, de los beneficios más que para los bolsillos de quienes les pagan o los bolsillos de quienes invierten de manera irregular o inmoral en muchas de estas empresas, Carlos. Vamos a escuchar al presidente de la República a ver qué dijo. Son más nuevas que el promedio de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y por qué razón? Porque lo que querían era que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad se volvieran chatarra, como lo hicieron con la petroquímica, para que la Comisión Federal abandonara el mercado eléctrico y todo el mercado eléctrico quedara en manos de particulares. Gobierno de México Son más nuevas. Ese era el truco. Así es. ¿Qué promedio? ¿Y por qué razón? Ya me imagino, si van a los Estados Unidos de Norteamérica, cuántas plantas de más de 50 años no hay por aquellos rumbos, Víctorio, de 30 años. Digo, las Iberdrola, pues casi estaban nuevas, Víctorio, con tecnología de punta, de gas, las que 12 que son de ciclo combinado y una de energía eólica, Víctor, que con el viento se hace energía. Eólica. Entonces, de veras que la oposición está, pero de risa, Víctorio. Todos, todos sus argumentos son irrisorios, Víctorio. Sí, son absurdos. Perdóname la expresión, pero a mí, a mí me parece que, que es una estupidez, Carlos, amigos, que la oposición se siga poniendo en esa actitud de estar queriendo negar todos los aciertos que ha tenido el presidente de la República en la toma de decisiones que ha venido, que ha venido teniendo. Pero, aplauden absolutamente todos, si viene de Estados Unidos, si viene de España, si viene de fuera, para ellos, que están vendidos a los capitales extranjeros, lo que se hace bien es, fuera, durante meses, durante años, se estuvieron protegiendo la inversión de Iberdrola. Proceso de aceptación o negación de la reforma eléctrica del presidente de la República, siempre estuvieron diciendo que la mejor infraestructura que tenía México, Iberdrola, y que la más rentable en términos de eficiencia era Iberdrola, y que la que utilizaba menores recursos o materia prima sucia eran las de Iberdrola. Y ahora no más la compra México, ya es todo lo contrario, Carlos. Por eso te digo que a mí me parece que es una verdadera tontería creer que todavía el pueblo de México, no seguimos chupando el dedo o seguimos creyendo en ellos o seguimos pensando que ellos tienen o alguna vez tuvieron la razón. Siempre nos quisieron tener dormidos, Igual que nos quiere mantener dormidos la señora Sandra Cuevas,